Esa es la vida de Dios, no se había tapado una vida, no se había tapado una vida. ¡Un marido de Dios! ¡Ánimo, Trosisco! ¡Joder, Dios mío! Estamos en el cumpleaños del marinerito fighter. ¡Marinera, la marinera, marinera! ¡Mar Batista! ¡Ale, ya, ya! ¡Echa el polvo! ¡Saluden a la cámara! ¡A ver, Duche! ¡Dile uno! ¿Usted gusta? ¡Ya lo dejó! ¡Botaneando! ¡Camarones! ¡Un chorizo! ¡Señora, vas a ponerse muy gordita! ¡Tengo una llantita, papá! ¡Camarones! 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 ¡Aquí la escasez de comida, la crisis! Al parecer todavía no llega aquí a la casa de mi compadre. ¡No, no, no, no! ¡¿Quién se mueve?! ¡Está para nada, David! ¡Está para nada, David! Esta es la noticia de su regalo. ¡A ver! ¡Bidi! ¡Vamos al regalo de mi compadre para sacarlo aquí en la cámara! ¡A ver! ¡Dale, para sacarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No se envuelve! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No te excites! ¡Que lo chupe, que lo chupa! ¡Que lo chupe! ¡Que lo chupe! ¡Que lo chupe! ¡A trozo! ¡Trozo! ¡A trozo! ¡Andale! ¡Andale, chúpale! ¡Andale, chúpale! ¡Andale! ¡Te regalo aparte! Al rato les duela, yo te trajo. Fíjatele 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 Vejatele 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 No vea Y la niña La niña Mira atenta La dimension desconocida Mira 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 Que tienes hijos a esa niña La dimensión desconocida Parece la verdad A ver Unas palabras Por favor La verdad A ver Una palabra Estamos aquí entrevistando al cumpleaños, a ver qué se siente de cumplir 27 años. Qué le parece? Te gusta el regalo o no? Te gusta el regalo? Chimpadita!